Música Malas compañías es presentado por Sopnus by Rosen en SopnusRosen.com Mister Vic, Energy Drink Tanta energía, no cabe en una lata Llegó el nuevo Hot Dog Vaquero A Pedro, Juan y Diego Qué rico ser amigos Una noche más haciendo malas compañías Aquí en los estudios de Crea En nuestra casa Crea Calle Praga 555 Junto a mi amiga personal Grace Lascano Y un invitado de hoy Qué tal, cómo nos va Porque los jueves siempre tenemos música acá en el programa Jueves musicales Domingos musicales Jueves musicales Sí, el otro día vi evocaban Estaban haciendo como el programa este copano Que habla como la historia de un comediante Se fueron a la etapa del Happening Para mí sin duda junto al Cope Legrán Lo más importante en términos de trascendencia Lo que fue el humor chileno Sobre todo en la televisión Y mostrar la época de Domingos musicales Bueno, es bueno tener cualquier día musical Sí ¿Lo presento yo? Sí Bueno, ya que me he adueñado de este espacio Donde muchas veces Sebastián y Rodrigo no están Presento el día de hoy para ustedes en Chile y el mundo Pedro Mezones, nieto Que está con nosotros en Marascón Pedro Mezones, versión Millenial, ¿no? Millenial La nueva versión ¿Sí? ¿Qué edad tenés? Yo tengo 28 Porque siempre jodían a tu abuelo ¿Te acordarás? Con el chiste de Pedro Mezones Lo viejo que está y todo el tema Sí, sí También de repente dicen que lo van cambiando Que ahora me toca a mí hacer Para que siga siendo poder Ajá, para que siga vigente ¿Qué edad tiene ya? Es secreto familia, no te puedo contar ¿En serio? Sí Pero de andar en los 80, ¿no? Sí Ah, sí ¿En serio es secreto familia? Se anda con los 80 y algo Ah, mira Pero bien, zapateando todavía ¿Sí? Seguimos ¿Pedro y tú en la misma folclorista? Mira, nosotros estamos ahora metidos en varios proyectos Al final son dos muy importantes Que uno, que fue el que lanzamos en el 2017 Que fue una sesión de conciertos que hicimos en septiembre Que fue folclor, netamente folclor Pero un folclor modernizado Teníamos guitarras eléctricas, baterías Y eso un poquito lo voy a mostrar ahora Que es un disco que vamos a tirar en septiembre Que es un homenaje al folclor chileno Y la otra patita que es mi carrera como solista, como cantante Con música nueva, con un nuevo sonido completamente distinto No es folclor No es folclor, pero sí me gusta ponerle un sello chileno Porque está en la sangre Sería como, pero más que, más rock, más pop Es como un folk pop, algo así Un folk pop También les voy a dar la exclusiva Porque todavía no lanzo el single Les voy a dar la exclusiva Lo vamos a tocar aquí en el programa Buenísimo, buenísimo Llamarte Pedro Mezones, suma, resta, empata ¿De qué? Llamarte Pedro Mezones Te ha sumado, te ha restado, te ha empatado en tu carrera Mira, ¿sabes qué? Me ha abierto muchas puertas Pero también tiene muchas presiones Porque lo que hagáis, tenés que hacerlo bien Porque tenés muchos ojos sobre ti Me ha pasado mucho Me ha pasado mucho que se siente esa presión Pero sin duda alguna que abre puertas Sin duda alguna Pero esa descarga, porque a ver, yo te preguntaba el tema del folclor Porque es lo primero que se te viene a la mente, digamos Mi nieto de Pedro Mezones, imagino que también creciste bajo esa lógica musical O bajo ese ritmo A mí me encanta el folclor De hecho, por lo mismo estamos haciendo este disco Que es un homenaje al folclor También modernizado, haciéndolo siglo XXI Pero tratando de ponerle un poco el sonido mío Y un poco el sonido más actual Que en el fondo fue lo mismo que hizo mi abuelo A principios del año 60 Con el movimiento del neo-folclor Y que es actualmente el folclor que tú escuchas Como folclor normal Y en esa época fue un movimiento que cambió todo O sea, el hecho de que, por ejemplo Pusieran bajo eléctrico en las canciones Fue algo extraño para la época O la temática Antes el folclor era más paisajista Más como a los lugares Y el movimiento del neo-folclor empezó a hablar Del personaje, de la tejedora De la historia de amor Del ovejero Entonces, todo ese cambio que hizo Nosotros también estamos homologándolo más o menos Al siglo XXI Con este disco homenaje al folclor También un poco renovado Y también tirando un sonido completamente nuevo Que sí, por ejemplo, tiene instrumentos folclóricos Pero un sonido pop Entonces, yo entre medio de las baterías Y las guitarras eléctricas Tengo un cuatro, por ejemplo, sonando O tengo un bombo folclórico Entonces, estamos haciendo un juego bastante entretenido y nuevo Qué bueno Más allá de eso ¿Qué otras bandas te influyen, te marcan Que no tengan que ver con el folclor? ¿Qué escucháis, qué miráis? Escucho de todo Escucho de todo Me gusta mucho la música chilena Me gusta mucho la música de afuera también Yo siempre trato de potenciar la música chilena No como folclor Sino como música chilena Los artistas y el mercado chileno Porque hay muy buenos exponentes Y muy buen material nuevo Yo, de hecho, hace muy poquito grabamos un video navideño Con un montón de rostros que son nuevos Que algunos que estuvieron en The Voice Y grabamos entre todo un video navideño Que está en el canal de CanSino Covers Que es mi productor Y tú puedes ver que hay mucho potencial Pero de repente el mercado no va No va Entonces también hay que apoyar a la música chilena ¿En qué sentido decís que el mercado no va? Mira, lo que pasa es que actualmente Yo te cuento también de una mirada súper comercial Porque yo soy ingeniero comercial Sí, claro Entonces ¿Esto, la música para ti es un hobby? ¿O te dedicáis 100% a la música? Yo estoy dedicado Estoy ahora dedicado Mira, trabajé como ingeniero comercial como 3 años Y te pudriste Sí Te tiró más tu pasión Sí, sí Y al final ahora igual estoy con algunas empresas chiquititas Haciendo algunos emprendimientos Pero de lleno es la música De lleno Y lo que te decía Bueno, el mercado como es actualmente Tenés una invasión de comunicación a nivel mundial O sea, hoy día puedes ir a dar una canción en Rusia Y la puedes escuchar en 10 minutos más Cantar la atención de alguien es mucho más difícil de lo que era antes Claro, tenés mucha oferta Si bien es cierto Es demasiada oferta Claro, si bien es cierto Tenés muchas más posibilidades de producir Que antes no las tenías Claro Porque tenías que estar en buena con un sello Que un sello te bancara Te pusiera la plata Que era la única forma Que produciera finalmente Pero hoy Es que un tipo se fije en tu música Que le guste Que le llaman Tengo la sensación Es mucho Salvo que si hay realmente bueno Es casi como el fenómeno que se da Un fenómeno Es muy difícil Es mucho más nicho Mucho más inventado Pero en ese sentido ¿Cómo has usado tus redes sociales? Por ejemplo Que hay día a día Món Laferte se hizo, ¿no? Sí Que digámoslo O sea, salió acá un programa talento Que nadie le dio después mucha bola Y que fue Se hizo su camino Afuera Y hoy vuelve ya finalmente Ahora Pero aquí estoy yo Soy una mega estrella Me entendí No sé cuánta gente Creo que hizo un recital el otro día Món Laferte Sí, no, la he ido súper bien Creo que repletó Que fue Pero es una nota que tengáis que salir Digamos Para que la gente en general Tenga una mayor valoración De tu trabajo En tu caso Imagino que En parte es distinto Bueno, por tu nombre Que eso es innegable No te lo puede quitar Absolutamente nadie Tu apellido también Por quién era tu abuelo Por quién es tu abuelo Pero también Estoy de acuerdo contigo Que cuesta el doble Porque tenés que estar validándote Todo el rato De que claro Sí, mi abuelo es mi abuelo Pero yo soy yo Claro que sí Claro que sí Bueno, también hay proyectos Que nos apoyamos Porque tenemos un proyecto De grabar un tema juntos Y ya nos tocó El año pasado Irnos de gira juntos ¿Te fuiste de gira? Sí, por todos los casinos Dreams Llevamos hasta Punta Arena ¿Verdad? Sí ¿Y cómo fue la gira con el abuelo? Buena Conocí una faceta Que no conocía Mi abuelo Pero igual buena No, no se puede Pero las fans están La faceta sonrón de tu abuelo Pedro me salió Ah, pero es que irte de gira No me imagino Que también revitalizador Pa' él A él le encanta De salir de gira A él le encanta Finalmente es lo que le gusta A un artista De todas maneras Estar en contacto Con la gente Que te aplauden Que sentirte vigente Lo que lo tiene activo Y todo el tema Es eso Es el público Y su música Sí De todas maneras ¿Para ti la banda chilena Más importante de todos los tiempos ¿Cuál es? ¿Hay una? Ah, complicado Es que hay muchas Depende del estilo Pero tu favorita Es que depende de los años O sea Es que depende de muchas cosas Nah, no, no depende Tenéis que mojarte el potito Para mí la mejor banda chilena O la que más me gusta a mí Estoy entre los tres Y te diría que los Jaibas Tengo esos dos Puede ser Son muy buenas bandas Sí, sí Pero si tuviera que tocar Con una banda Ya Ni siquiera de quien te guste Es que depende del estilo Por ejemplo Yo te puedo decir Una banda que es espectacular Puede ser Los Cuatro Cuartos Los Guadzos Quinteros Que son bandas Que están vigentes Como institución Hasta el día de hoy Dentro del folclore Pero también te puedo decir No sé, por ejemplo Ley A mí me encanta Entonces Es demasiado amplia Tu pregunta Vaya Vaya a presentarnos Lo que estás haciendo Sí, claro Ahora acá Te vamos a dar El escenario De Malas Compañías ¿Cuántos temas vais a hacer? Mira Tengo dos temas Que son del disco De Que te estoy contando Folclórico Que son dos canciones Que son Folclóricas Que cantaba Interpretadas a mi abuelo Y que están Un poco Alteradas Y claro Y la última Es el sencillo Que vamos a lanzar Lo tienen exclusivo Y que no se lo cuenten a nadie Porque esto es secreto Que aquí Oye Pedro Y ahora que se viene el verano ¿Dónde te voy a estar presentando? ¿Dónde podemos ver? Yo estoy en full producción ahora Yo Dentro de enero Tengo grabaciones Voy a estar grabando En el estudio de Américo En el Minga Records Entonces Tengo Full ocupado Solamente En encerrarme en estudio A grabar Y a producir Claro Porque te voy a sacar el disco En septiembre Mira Vamos a ir lanzando Los singles Míos Dentro del año Y en septiembre Va el disco Que es folclórico ¿Hay pensado en nombre? ¿De qué? ¿Nombre del disco? El disco sí El disco se va a llamar Al Antigua Al Antigua ¿A ti te gustan las cosas Más Al Antigua? Sí Bastante Yo soy medio Enchapado a lo antiguo Sí Pero en qué sentido Musicalmente hablando El tema de composición Escribes tus letras Compones Yo escribo Sí, compongo Ambas dos ¿Veinticinco ejitos que tenías? Veintiocho Veintiocho Me iba más joven, ¿no? Sí, ojalá El gen me suene Puede ser el gen me suene El chiste con el tema De tu viejo De la edad de tu viejo Fue siempre, ¿no? Sí Siempre ¿Cuándo fue la última Que tu abuelo estuvo En el festival? Mi abuelo estuvo En el festival El año 2000 Para defender la canción Del milenio Claro Folclórica del milenio Folclórica Y fueron todas Lo más cómico de todo Es que todas las canciones Que participaron en folclórica Todas las había interpretado Mi abuelo ¿Ah, sí? Eran todas interpretadas Pero cantaron Los Cuatro Cuartos Varios grupos emblemáticos Pero todas las canciones Habían sido interpretadas Y si Ya sé lo que me vas a decir Me vas a decir Gracias a la vida Pero si pudierais elegir Una canción Como la gran representante Del folclor chileno Gracias a la vida Gracias a la vida Y ahí La segunda Bueno Es de cajón Pero es la segunda Es Corralero El Corralero A mí me ha gustado Bueno Esa fue la canción El Corralero Me encanta La escuchaba En el campo Chico Y era Esa es Como pretende Como pretende que yo Que lo crié de potrillo Esa misma Esa canción salió Elegida la canción Del milenio Así que También le chuntaste ¿Cómo, cómo, cómo? La canción del milenio salió Ah, sí Para el festival de Viña Ah, salió Ese festival Que fue muy lindo Sí Un festival que fue muy lindo Fue muy bien Lo que armaron No solamente en los folclóricos Y no que también En los internacional Acuerde que Hicieron los grandes temas Que habían triunfado en Viña Cuando realmente Tenía una trascendencia Ganar Viña La canción que después La terminó grabando Frank Sinatra Let me try again La canción que hizo Eh, Julie Creo que se llamaba una La de Julio Segers Eh, bueno La de Alberto Plaza Ese festival fue De los que más se recordó Lo que pasa es que Antes en el festival de Viña Era, era La competencia Era muy importante Iban a competir Es como que te dijera Ahora ¿Quién compite por Chile? Bueno, compite Mon Lafer Claro Ah, perfecto Conocido Actualmente es un Al final termina siendo Como una plataforma Para artistas emergentes Pero se podría hacer eso Pero el tema es que De afuera no mandan algo bueno O sea, de afuera Yo creo que No sé Incluso lo pueden Estar eligiendo acá Pero es que sí La competencia folclórica La competencia internacional Me parece que O lo ven O se ve Casi como una responsabilidad Social Empresaria Que tiene el festival de Viña Es que Es que eso Porque lo tiran entre medio Es que eso Es que eso era el festival de Viña De ahí surge No sé, está bien Pero ahora está en un lugar Tan como relegado La gente tampoco lo entiende O sea, mira Tú lo veías hasta en la gala Por ejemplo En la gala Pasan todos los artistas Con su espacio Con los invitados Que no tienen nada que ver Con la música No va a pasar la gente Parándula De fila a la mano Y todo Y de repente dicen Y ahora Los de la competencia Los de la competencia Y viene todo un chungo Es que no conocí No alcanzé a ver a ninguno Porque ya están enfocando Al que viene Y es el pasado Sí, pues la gala Es un show Que Un gran oportunismo Que se vio en un momento Lo que pasa Es que es súper importante Para un artista Esos minutos de pantalla O sea, si tú le das A un gallo que viene Que se está sacando La muria Para estar en el festival de Viña Que lanzó Un tema Que quedó con el tema Y no le da ahí Esos cinco minutos Donde está todo Chile Mirando la tele Un poco devolverle la mano También A lo que decís tú Que mantiene vivo El fondo Es como la razón De ser del festival Y por lo mismo Y por lo mismo No lo han eliminado Pero da lo mismo Porque ellos no van a tener A Rodrigo González Y lo va a tener El festival del Guasolmo Así que nosotros somos Unos abanderados Del festival del Guasolmo No pueden tenerlo Porque O sea, no pueden eliminarlo Porque finalmente Depende de la municipalidad La que manda ahí Finalmente la municipalidad No puede hacerlo O sea, créeme Que si dependiera Por los canales de televisión Ya lo habían sacado La competencia La habían sacado Hace mucho rato Pero la municipalidad Es la que no va Jamás Dejar No va a dejar Ganar ese gallito Sin duda Oye Pedro No quiero retroceder tanto Pero me quedé pensando Estudiaste ingeniería comercial Porque en un minuto No era Tu proyecto Dedicarte a la música Lo dejaste de lado Y realizaste otras cosas Toda la vida He estado conectado Con la música De hecho cuando Cuando te comenté Que fue mi último año Ingeniería comercial Si no me equivoco Cuando me fui de gira Con mi abuelo Entonces Siempre he estado conectado Y hice música en vivo En paz Mientras estudiaba Siempre fue un bichito Y llegó el momento En que Bueno yo fui marino Antes también Marino ¿Te viste en la escuela naval? Si, estuve en la escuela naval Y también Me tocó Cantar en todas partes Y no solo himnos Sino que Canciones Pero Pero siempre conectado O sea Siempre metido con la música Y llegó un momento En que Ya era tanto Que yo Tenía que tomar una decisión O sea Tengo que tirarme a la piscina Tengo que hacerlo Y de hecho La canción Que es la primera Que vamos a lanzar Es muy significativa Porque habla de esto Habla de que De que tú tienes Como Es tu opción Es tu Es tu elección Y solo tenés que empezar Para poder Alcanzarla a este Para poder cambiar Para hacer lo que tú quieres Entonces Que obviamente Es lo más importante Estamos con el Nieto de Pedro Mezones No hay que presentarlo Si es Pedro Mezones Junior Podría ser Pedro Es que ¿Cómo se hace? Porque en el fondo La gente que te quiere buscar Pone Pedro Mezones Y aparece tu abuelo Primero que aparece Va a tener que encontrar Una distinción Mira no crees tanto Si buscáis en Youtube Ya tenemos Tenemos un video Que lanzamos en septiembre Que es el solitario Y que le ha ido súper súper bien Ha tenido una aceptación Súper grande Y yo estoy súper agradecido También de la gente Porque Se ha sentido el cariño Mucho cariño Hacia lo que estamos haciendo Que lo estamos haciendo También con 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 Lo vamos a buscar Y lo tenemos ahí Marcelo Busquémoslo por mientras Vamos con Rosen Por mientras Vamos con Ay Mackenzie Que ponemos grato A ver Mackenzie ¿Cómo fue? Muchas gracias Mackenzie Estamos buscando Muchas gracias Te pasaste Vamos con Rosen Que es vivir como se llama Y a la vuelta Haz de tu patio El mejor lugar Para compartir y disfrutar Ven a tiendas Rosen y Rosen.cl Rosen Patio Amamos el verano Ahí está La gente de Rosen Lo tenés en el video ¿No? Marcel No te escucho Ahí está Si tuve otro nombre antes Lo borró el tiempo Me llaman el solitario Porque así voy Por los caminos que el viento Lo va a cantar después acá Así que vamos Hay una señorita ahí Que tiene cara conocida Ahí es tu novia ¿No? Si Bien, bien, bien Te apaña ahí en todo Ya lo vamos a ver después en vivo acá Tenemos gracias Instagram Tenemos gracias Instagram Arturito Vidal y su yegua No Es su ¿Cuál es? Es ir campeones Está con la yegua Está con la yegua Cuando está con la yegua allá ¿Está acá, Arturo? ¿Ah? ¿Está acá? Sí, parece que vino un rato Sí, sí El único que no le toca en fiesta acá Es el pobre Alexis Que está en plena En plena competencia El Boxing Day siempre Paran todas las ligas Menos la Menos la Menos la Premier Que hace el Boxing Day No sé Se pegó una Se pegó una escapadita Quizás se pegó una arrancada No sé Bueno Qué bueno A ese nivel Te puedes venir En un día activado Me pongo el ojo Mackenzie Tranquilízate La Nicole Tan guapa que es la Nicole Buena foto Buena foto Linda picture Muy simpática Muy guapa ¿Cómo se llama Nicole? Denise, ¿no? Denise La gran chica del pop La Denise Nicole Sin duda Qué grande Siempre digo que esta hubiera nació en Estados Unidos Y sería Madonna También Brad Pitt en sus años mozos ¿Qué tal Brad Pitt en esa época? La buena pinta Tenía una pinta Parece que no saliste bastante tímida Una pintaza de Brad Pitt De Brad Pitt Muy buena pinta No lo mismo Más de alguna vez Quiero romper los pantalones Mackenzie Bueno, vamos al corte A la vuelta Pedro Mezones va a estar cantando acá En Mara Compañía Es divertido Porque alguien debe ser Uy, todavía está Pedro Mezones Ya volvemos Renueva tu mundo interior Con lo último en camas Muebles y textiles Para dormitorio En tiendas Rosen Y Rosen Punto CL Sueña, crea Y proyecta con Rosen Tu mundo interior Lo que estabas esperando Nueva Mr. Big Black Con un color único Y un sabor espectacular Mr. Big Black Feel the Black Energy Haz de tu patio El mejor lugar Para compartir y disfrutar Ven a tiendas Rosen y Rosen Punto CL Rosen Patio Amamos el verano Dentimagen Sabe que tu sonrisa Es lo más importante Por eso Nos preocupamos Siempre de ofrecer La mejor calidad A nuestros pacientes Con profesionales De alto nivel Y con el más moderno Equipamiento Dontológico y técnico En todos los tratamientos Para niños Adultos Y adulto mayor Visita nuestra página web www.dentimagen.cl O llámanos al 22-410-5500 Para tus reservas Y conocer nuestros servicios Y beneficios Dentimagen La solución económica A tu problema dental Esta Navidad Ven a D-Makes Regalos para toda la familia Encuentra las mejores marcas En juguetería Menaje Perfumería Electrónica Y toda la decoración Para tus fiestas Y mucho más Aprovecha Las mejores ofertas Juguetería Hasta un 60% De descuento Adornos De Navidad Hasta un 50% De descuento Pregunta Por precios especiales Para comerciantes Colegios E instituciones Te esperamos En Make 30 Y Make 58 Metro Estación Central Renueva tu mundo interior Con lo último En camas Muebles Y textiles Para dormitorio En tiendas Rosen Y Rosen .cl Sueña Crea Y proyecta Con Rosen Tu mundo interior Todavía Moon Muebles Gracias.